Hola, ¿qué hay con el ángel para acá? Dale, dale, dale De todas maneras que me hagan No me hagan, hazme acá un amigo, dale Eso ya no se imagina A ver, a ver, a ver Imagina ahora que está la pilla, te haga la foto Buenas a los cocineros y bueno a todos Hola, ¿dónde es Raúl? Vamos, hola Yo creo que no, no hay pocas imágenes Yo creo que ya no hay pocas imágenes Yo creo que no hay pocas imágenes Que se obligó que la piel se나 Gracias. 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 Gracias.